Yeah, 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 yeah Ay, no quiero nada Solo tú en mi habitación Ay, no quiero nada Ya no quiero esta relación Yeah Ni romperde el corazón Refrescame la mente Pa' recordarte, bebé Baby, el que se enamora pierde Por eso ya te olvide Y digo que te amo No es verdad El calentón me pone mal Sabes que no estoy para jugar a la pareja Idea Se me va a hacer yo acá y debajo de la sabana Me gusta que te dejes llevar No quiero más que pase, no, no, no Que nos llevamos muy bien, yeah, yeah, yeah Tengo ganas de quitarte las ganas que se te van Tú encima de mí Juro que eso voy a recordar Refrescame la mente Pa' recordarte, bebé Baby, el que se enamora pierde Por eso ya te olvide Te digo que te amo No es verdad El calentón me pone mal Sabes que no estoy para jugar a la pareja Idea Vamos a poner el ambiente Vamos a poner el ambiente Que ya pasaron las doce Solo amigos con derechos para no podernos Describirnos el goce Sabes como resumirme, yeah, yeah Como la chica fantasma, baby Hoy no quiero nada Solo tú en mi habitación Hoy no quiero nada Ya no quiero esta relación, yeah, yeah Ni romperte el corazón, yeah, yeah, yeah Refrescame la mente Pa' recordarte, bebé Baby, el que se enamora pierde Por eso ya te olvide Te digo que te amo No es verdad El calentón me pone mal Sabes que no estoy Para jugar a la pareja Idea Para jugar a la pareja Idea